Un trailer que transportaba a Cal registró una falla mecánica en el eje Ciudad Valles en Naranjo, a la altura del sitio conocido como La Virgen, en el ejido Vicos de este municipio, lo que provocó la aglomeración del vehículo y el tráfico se tornó muy lento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana de este sábado, cuando la unidad de doble remolque que transitaba con dirección al ejido La Hincada, al subir la cuesta de la sierra, tuvo fallas en el motor y quedó detenida en el carril, causando que camiones y trailers hicieran largas filas durante un tiempo para poder avanzar. Vecinos del sector y automovilistas ayudaron al chofer a dar vialidad para evitar un accidente debido a que el pavimento estaba húmedo por la lluvia. Al cabo de unas horas, la unidad fue remolcada y trasladada a un taller para ser revisada. Con información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! Gracias.